Muy buenas, buenos días a todos, gracias por venir. Como hemos visto antes, los arquitectos diseñamos espacios. Esos espacios pueden ser físicos o pueden ser virtuales. Nosotros somos arquitectos y diseñamos espacios de los dos tipos. ¿Y espacios para qué? Pues espacios para las nuevas formas de trabajar. Estábamos viendo con la ponencia inicial que realmente las cosas están cambiando mucho y nosotros estamos intentando ofrecer herramientas, ofrecer enfoques que puedan contribuir y facilitar y precipitar esos cambios. Nos interesa cómo se crean los equipos, nos interesa cómo se crean o se ocupan las vacantes en las organizaciones. Nos interesa cómo se comunican las personas, los departamentos, los grupos, etc. Nos interesa cómo se adaptan y cómo se organizan. Eso nos interesa un montón. Y, como siempre, cuando iniciamos procesos de estos, buscamos el origen, buscamos la naturaleza de los problemas a los que nos estamos enfrentando y buscamos a menudo modelos en que fijarnos. Os he traído aquí una serie de imágenes que os voy a pasar de una forma rápida. Voy a intentar correr para cubrirlo todo. Pero sí que me gustaría que pensarais, aunque sea para vosotros hacia adentro, qué tipo de palabras a las que estamos muy acostumbrados en el lenguaje de consultores tal cual podrían tener un parangón en estos modelos que estamos presentando. Por ejemplo, autonomía, o libertad, o descentralización, o flexibilidad, o adaptación, o cambio, o autoorganización, o superorganismo, o resiliencia, o evolución, o decisiones locales, o la red, o el enjambre. Todo esto está aquí y lleva más de 3.800 millones de años funcionando. De hecho, hay algunos ejemplos que me interesan especialmente. Este del cartúmen es muy interesante. Además, tienen un montón de propiedades más allá de las que son evidentes. Es decir, funcionan no solo porque les protejan de los depredadores, sino por muchísimas más, digamos, ventajas que hacen que estos modelos de autoorganización sean muy fecundos y estén presentes en casi toda la naturaleza. Entonces, lo vemos en los sistemas sociales, de animales e insectos sociales, que son completamente descentralizados. En contra de lo que se piensa, la hormiga reina no tiene una función de mando, sino simplemente de reproducción. Y de esta manera son capaces de mostrar comportamientos emergentes. Entonces, esto nos parece un modelo de interacción y de organización que nos parece superinteresante y del que quisimos rescatar algunas de las lógicas. Lógicas como las de las interacciones más sencillas, lógicas como las de los grados de libertad, la autoorganización, etcétera, para ver si realmente también en los seres humanos este tipo de dinámicas podía generar comportamientos inteligentes, adaptativos, resilientes, etcétera. Entonces, nos fijamos concretamente en el ejemplo de las hormigas y cómo, bueno, no puedo entrar ahora porque no hay mucho tiempo, pero os diría que es fascinante toda esta literatura, mucho más allá de la literatura de consultores que hablan de cómo deberían organizar las empresas y nos fijamos en el mundo animal, veremos casos que son, si sabemos biologizar nuestras preguntas, son directamente aplicables a esos contextos, los contextos de nuestras organizaciones. Entonces, bueno, pues nos fijábamos en la naturaleza y en los superorganismos de la naturaleza y pensábamos qué es lo que podemos copiar de ahí, qué es lo que podemos aprender de la naturaleza. Y entonces empezamos a abarajar este concepto de entender la jerarquía como una limitación en el proceso. Cuando la comunicación no es muy fácil, muy accesible, infinitamente accesible, hace falta jerarquía. Las jerarquías, se puede argumentar que son una muestra de las incapacidades en la comunicación. Entonces, sobre este concepto empezamos a evolucionar y nos dimos cuenta de que nosotros mismos trabajamos de forma autoorganizada. Yo no acabo trabajando con Richie porque me lo pida o me lo dicte, sino porque nos conocemos, nos recomiendan, etc. Es una relación emergente que puede crecer, por ejemplo, de la serendipia, de los encuentros casuales. Y esos encuentros casuales en las organizaciones cada vez son menos frecuentes porque están más virtualizadas, globalizadas, descentralizadas. Entonces, esos espacios físicos para la interacción, esos espacios de cruce son cada vez menos probables. Entonces, nosotros pensamos que podríamos generar espacios virtuales que tuvieran la misma función que tienen los espacios físicos. Y con ese propósito de vamos a ver si podemos pasar del organigrama al superorganismo, al enjambre. Esto tiene bastante que ver con esa lógica que presentaba Javi del concepto de plataforma, el comprender la organización de una manera completamente distinta. Entonces, respondiendo a esa idea básica de dónde surge el cambio, dónde surge la innovación, nos damos cuenta de que la innovación surge sistemáticamente de uno mismo, de tú, de tus motivaciones, de tus intereses, etc. Cuando nos piden a nosotros proyectos de design thinking, etc., lo mejor que suele pasar es que demos dentro del equipo, dentro de la gente, demos con ideas que ya estaban ahí y simplemente las legitimemos. Y les ayudemos a tener cauce, a tener visibilidad, etc. Pues eso es lo que nosotros pretendemos hacer con esta plataforma del HUSIN. Porque si bien, como bien dicen los datos, es el nuevo petróleo del siglo XXI, pero las emociones sigue siendo lo que da combustible al coche, lo que hace que se mueva la innovación, lo que hace que se mueva el cambio, etc. Perdón, un momentito. Un segundo. Los proyectores están contra nosotras hoy. Bien, entonces, bueno, como decía, para nosotros las emociones son fundamentales, son absolutamente imprescindibles y eso no cabe en el día a día. Entonces, nosotros queremos generar un cauce que favoreciera primero y legitimara las emociones individuales, porque son para nosotros el punto de partida del proceso de cambio de innovación. Y además de eso, pensamos que las interacciones normalmente, las interacciones que ocurren y que tienen que ocurrir entre las organizaciones, están basadas no en la jerarquía, sino precisamente en lo subjetivo, en lo emocional. Entonces, intentamos generar unas dinámicas de interacción que fuesen ricas. ¿Y a qué llamamos nosotros interacciones ricas? Pues las que tienen que ver con quiénes sois vosotros, con qué es lo que os motiva, qué es lo que os interesa, etc. Entonces, nos fijamos en esta idea de autoorganización y de interacciones ricas basadas en las emociones, en las motivaciones, en los deseos de colaborar, en los intereses, en los valores, tal cual, y nos dimos cuenta de que no había un cauce real para todo este tipo de interacciones. Entonces, nos planteamos si, además, teniendo en cuenta que estas interacciones son por las que se trasladan, digamos, las conexiones débiles, es decir, las señales débiles que son normalmente el punto de partida de proyectos de innovación, dijimos, bueno, pues esto, más allá de generar buen rollo, más allá de generar un clima o una cultura interesante en las organizaciones, que es fundamental para que las empresas se adapten. Entonces, pensamos en esta idea de invertir en el peer-to-peer, invertir en la polinización cruzada, invertir en las conexiones débiles, invertir en lo que llaman el water cooler effect, que es este efecto que se da en la zona del agua, donde la gente, que se supone que no se tiene que encontrar, pues resulta que se encuentra y que tiene conversaciones imprevistas. Pensábamos que esto es el punto de partida necesario para los procesos de autoorganización y solo estos procesos de autoorganización son los que realmente derivan o generan resiliencia, porque normalmente las ideas van en contra de lo establecido, con lo que la lógica para promover el cambio y la innovación tiene que ser emergente y no jerárquica. Entonces, volvíamos a abrazar este concepto de serendipia. ¿Y si pudiéramos, de alguna manera, precipitar la serendipia? ¿Y si pudiéramos empezar a pensar de una forma un poco distinta? En lugar de tanto el out of the box, empezar a pensar un poco out of the boss. Ver qué es lo que nos mueve a nosotros mismos e intentar en base a eso, ser fieles a eso, reconciliarnos con nuestras motivaciones y organizarnos en torno a eso. Entonces, esas eran las premisas de Hussin. Hussin, que en inglés sería un poco quien se apunta, con ese concepto de vamos a ver si podemos precipitar la serendipia. Entonces, Hussin se ha convertido en una plataforma móvil que es infinitamente accesible para todo el mundo. Todavía no está liberada, pero ya estamos trabajando con varios clientes para generar esas dinámicas en el interior de sus empresas. Que en realidad es bastante sencilla. Partimos de Hussin, sí, pero ¿para qué? ¿Qué es lo que queréis hacer? ¿Qué es lo que quiere hacer cada uno? Y nosotros vamos a fijarnos en el caso concreto de que tenemos una serie de proyectos, que pertenece a una serie de retos y lo que queremos es crear equipos de trabajo altamente motivados, que están deseando colaborar entre sí y que tienen los perfiles necesarios para que esos proyectos puedan llevar a buen término. No hay perfiles necesarios que podrían ser de muchos tipos, pero estamos proponiendo una combinación que pudiera surgir de las interacciones de la gente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues le pedimos a la gente que se registre y que establezca una serie de prioridades. Entonces, hay una serie de prioridades que tú puedes elegir en el contexto de la organización o simplemente de ámbitos o de retos que te motivan y que te interesan. Y vinculadas a esas prioridades vamos a hacerle a la gente unas preguntas. Entonces, bueno, aquí no veis las preguntas, pero lo que haríamos sería preguntar a la gente, a toda la organización, aplanando completamente el organigrama, la estructura, hacer preguntas a todo el mundo. Preguntas que tradicionalmente no se hacen a todo el mundo, se las hacemos a todo el mundo. ¿Cómo crees que es importante esto? ¿En qué proyectos creéis que habría que invertir? ¿Qué os parece claro o no el futuro de la empresa? ¿Qué pasa si hacemos un crowdsourcing de la misión, de la visión y de los valores de toda la organización? Y entonces, en base a las preguntas que la gente hace, a las prioridades que la gente hace, vamos a hacer una serie de preguntas. Unas preguntas que se contestan precisamente como el Tinder, con este sí, este no, este me apetece más, este menos, etc. Entonces, se contestan con la interfaz del quién es quién, básicamente. Tú vas a ir eligiendo caras y en base a las preferencias que tú tengas, te van a hacer el proyecto, el HUSIN, los algoritmos te van a hacer unas propuestas, para precipitar cruces que estaría muy bien que ocurran. Las preguntas siempre tienen este tono propositivo, gente que no conoces, gente de la que no te sabes el nombre, gente con la que crees que te llevarías bien, gente de la que crees que más has aprendido, etc. Entonces, en base a esas preguntas, lo que va a ocurrir es que el HUSIN te va a lanzar una serie de ideas. Ideas como esta. Pues, aparentemente, te gustaría colaborar con este departamento. Tú dices si es verdadero, si es falso, si es relevante o si quieres mantenerlo privado. Nosotros no nos vamos a conectar a otras redes. Toda la información que vamos a recoger es información que dan las personas. Y eso nos parece bastante importante. Entonces, no interpretamos, simplemente distribuimos. Y con eso, con ese sistema de pregunta y de redistribución, lo que vamos a hacer es identificar contextos, clusters, grupos, para favorecer la autoorganización. Tú vas a tener control absoluto de tu información y vas a hacer con ella exactamente lo que quieras. Pero esa información va a servir para facilitar que otros se acerquen a ti. No buscamos la objetividad, sino buscamos lo contrario, la subjetividad. Buscamos el hecho de que aquella persona con la que estás deseando trabajar sepa que estás deseando trabajar con él. Y si él también lo está deseando, pues que se acerque a ti. Es un poco la lógica de Tinder, pero aplicado a todos los propósitos de la organización. Los mensajes más interesantes son estos. Estos son el tipo de mensajes que vas a recibir de gente, de algunas personas que piensan que les encantaría trabajar contigo o que piensan que los talentos que tienes infrautilizados podrían ser muy útiles en este departamento o vendrían perfectos para este proyecto, etc. Y entonces tú simplemente vas a ir aceptando o ordenando a las personas por el interés que para ti tengan. Pues mira, yo con esta persona no quiero saber nada, la atacho. O esta persona para mí en cambio es fundamental y la voy a poner entre los primeros lugares, etc. De manera en que vamos a ir incitando nuestra motivación, incitando nuestra subjetividad, incitando nuestras interacciones, tal cual, para favorecer esas conexiones interesantes que pensamos que estaría muy bien que ocurra dentro de la organización. Entonces, lo que hacemos es constantemente regenerar y cambiar esas pistas que se mandan interpersonales para precipitar, como decíamos, por ejemplo, la organización de equipos altamente motivados o, por ejemplo, los procesos de aprendizaje, de peer-to-peer, mentoring o de learning, etc. Lo bonito de esta plataforma, además, es que todas las herramientas que existen de Business Intelligence, nosotros de nuevo las aplanamos y las ponemos a disposición de todo el mundo. Entonces, para ello tenemos un código visual que pretende ser muy asequible y muy accesible que permita, al mismo tiempo, empoderar a todas las personas de la organización. Porque ya no solo van a saber dónde son más útiles, qué es lo que se más valora de ellos, quién está deseando interactuar con ellos, sino, a nivel de conjunto, qué es lo que está considerando la organización, qué es prioritario, cuáles son las necesidades que tiene, hacia dónde va. Entonces, es una especie de mash-up, de combinación de todas las herramientas de Business Intelligence y de redes sociales corporativas, pero simplificadas y accesibles para todo el mundo. Entonces, consideramos que es muy interesante subrayar la idea de la subjetividad. Es decir, no se trata aquí de crear los mejores equipos, sino de crear equipos que estén muy motivados en unas temáticas concretas, para hacer que realmente las grandes organizaciones tengan las posibilidades de organizarse como se organizan las startups, que es donde está el nicho principal de la creatividad, de la innovación, etc. Entonces, nosotros estamos trabajando ya con organizaciones, con la organización del IBEX. Ellos ponen unos objetivos muy concretos y nosotros sintetizamos todas las interacciones para facilitar que esos mensajes cruzados se produzcan. La responsabilidad de última instancia es de la gente, de cada uno de los participantes. Es decir, vamos a dar la información a la gente, pero también vamos a dar la responsabilidad y la obligación o la capacidad de organizarse en base a esa información. Lo que quiero decir con esto es que nosotros no generamos los equipos y decimos este es el mejor equipo que tendría que organizarse con estas personas, sino que damos a esas personas la información de que hay unos proyectos que puedan interesarles, que hay unas personas que están deseando colaborar con ellos y que esas personas además comparten intereses, valores, admiración, motivaciones, etc., para favorecer ese comportamiento boca a boca, ese comportamiento de serendipia y ese comportamiento de autoorganización en el contexto de las empresas. Entonces, bueno, como decía, lo más interesante es reconocer que la lógica de ahí fuera es peer-to-peer y esa lógica es muy posible, es muy fácilmente llevable al contexto de las organizaciones. Desde luego suponen un cambio de mentalidad y no será una cosa, digamos, que ocurra de una forma automática, pero pensamos que enfoques como este van a legitimar y van a facilitar muchísimo esos procesos. Entonces, la visión ahora a corto plazo para este proyecto es seguir funcionando como funcionamos con consultoras y con grandes organizaciones, pero le vemos unas ventajas clarísimas para el contexto de la educación. Pensamos que también en el contexto de la educación, como en casi todos los contextos, las jerarquías pueden ser superadas con otro tipo de planteamientos, con otro tipo de organizaciones emergentes o autoorganizadas. La idea de que una persona decida que ese profesor va a dar clase de este temario a esa gente de allí, pues yo creo que está un poquito ya obsoleta, porque lo que mueve el aprendizaje principalmente son las propias motivaciones, los propios intereses, los propios deseos de colaborar. Y ahora mismo podemos utilizar esas motivaciones, intereses y deseos de colaborar como agregador para generar unas realidades completamente distintas también en el contexto de la universidad. Bueno, ya he acabado, entonces si queréis hacer alguna pregunta o así. Como os decía, también hacemos arquitectura, este es el edificio que estamos acabando ahora mismo, en el que estas mismas lógicas de autoorganización, de transparencia, de comunicación, pues las hemos trasladado al espacio físico también, con un espacio sin particiones, fluido, dinámico, que ayuda a la multiplicidad, a lo random, a lo casual, a la serendipia, y unos espacios en los que apetezca ir a trabajar. Para nosotros la metáfora en este contexto era el árbol, la caseta en la copa de los árboles, y creamos un espacio que pensábamos que era una caseta en la copa de los árboles, pues para hacer que la gente estuviese altamente motivada y fuese capaz de dar lo mejor de sí mismos en esos contextos. Pues nada más. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos. CC por Antarctica Films Argentina